...histórico para los chaqueños y es el momento que también la democracia nos da para poder elegir y en ese sentido feliz, porque el trabajo que hemos hecho a lo largo y a lo ancho de la provincia durante todo este tiempo, lo hemos hecho de manera austera, lo hemos hecho recorriendo cada rincón de la provincia y tomando contacto con cada chaqueño y bueno, esperemos que hoy todos los chaqueños vayan a las urnas, se expresen y que desde allí también haya un grito de libertad, de esperanza, que es lo que estamos esperando. ¿Es lo que sea que haya más gente que la que votó en las PASO? Por supuesto que esperamos que los chaqueños vengan, que concurran, que sean muchos más los chaqueños que vengan a votar, esta es la herramienta que nos da la democracia, digo, frente a lo que hemos vivido este último tiempo, el apriete, la oscuridad, la impunidad, el usar los recursos del Estado para las campañas electorales, creo que la mejor herramienta y el arma más poderosa lo tienen los ciudadanos, que es del voto. ¿No se puede definir esto en primera vuelta o no? Todos queremos eso, ¿no? Por supuesto, pero vamos a esperar la voluntad popular y decirles también a los chaqueños que concurran a votar, que nosotros vamos a garantizar en cada rincón de la provincia del Chaco, sea la escuelita más lejos de la provincia del Chaco, en todas las urnas de la provincia vamos a estar custodiando la voluntad popular. Bueno, estos días estuvo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, acompañándome en el cierre de campaña, lo ha hecho también el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro, y bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla, sí, la verdad debo reconocer que he tomado contacto con muchísimos dirigentes a lo largo y a lo ancho del país que se están contactando con nosotros, y bueno, nosotros trabajando ahora para esperar los resultados y seguramente ya a partir de las 18 horas y entrada la nochecita, la tardecita, seguramente podemos tener algunos resultados. ¿Con Bullrich a vos? ¿Va a venir Bullrich? Sí, he hablado, he hablado, he hablado con casi todos los dirigentes. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía, Edero? ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? El mensaje es de esperanza, el mensaje es de poder realmente dar vuelta a la página de nuestra provincia, el mensaje es de optimismo, el mensaje es dejar atrás la resignación, y el mensaje es que hoy los chaqueños tenemos una gran oportunidad y que es hacer historia en el Chaco. Edero, en su momento el caso Cecilia quizás fue el puntapié inicial para esto que usted pregona, pero hoy un poco se apagó ese caso, ¿qué nota que dejó, que cambió en la sociedad chaqueña? Mira, primero decirles que nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo haciendo una alianza con cada sector en la provincia. El caso Cecilia, nosotros siempre hemos querido tenerlo fuera de todo el proceso electoral, primero por respeto a la familia, a Cecilia, a tantas otras víctimas de femicidio, como así también a las desaparecidas en nuestra provincia. Pero eso expuso una realidad que era un secreto a voces, era la generación de estados paralelos, amigos del gobierno, socios políticos que manejan mucho dinero, que se volvieron ricos a costa de los pobres, que tuvieron campos, casas que disponían ellos para darle a la gente, pero además se volvieron millonarios a costa de la gente que cada día estaba más pobre. Estados paralelos que manejaban mucho más que cualquier intendente en la provincia del Chaco. A eso llamo esta provincia de oscuridad, de impunidad, y que ojalá hoy los chaqueños se atrevan a hacer historia para que realmente haya transparencia. Leandro, sea cual sea el resultado, hablará con el gobernador. Voy a hacer realmente lo que hago siempre, ¿no? Controlar las escuelas, yo recorro cada una de las escuelas del área metropolitana, estoy monitoreando todo y cada uno de los departamentos y de las 70 localidades de la provincia, y en ese sentido decirte que por supuesto también si el resultado nos acompaña el día de mañana nosotros también esperemos que haya una madurez de parte del gobierno de la provincia porque se tienen que terminar algunas maniobras donde nos están dejando un Estado casi una bomba de mecha corta. Se necesita en la democracia recuperar la confianza con la gente y deben haber procesos de transición de manera ordenada, transparente, más allá de las auditorías que vamos a hacer a muchas cajas oscuras, cajas negras de este gobierno. Leandro, ¿cree que se puede definir hoy o malo tallo? Ojalá, ojalá que se pueda definir hoy. Esperemos que la gente primero se exprese y en ese sentido esperaremos si realmente lo podemos definir en primera vuelta, que claramente hay dos modelos y nosotros somos la alternativa que puede terminar. Leandro, ¿por qué se podría definir hoy? ¿Por qué hoy, esta vez, en 2013, el Chaco debería o podría efectivamente llegar a un cambio? ¿Por qué esta vez? Porque hay un fin de ciclo. Porque hay un fin de ciclo. Porque me parece que demasiados años de mentira y la gente se dio por ahí. ¿Cuánto te va a esperar los resultados desde Europa? Voy a esperar los resultados en el búnker que está en la calle Juan Domingo Perón, frente a la Merian, así que a todos los que quieran compartir los vamos a estar esperando allí. ¿Alguna cábala para el día de hoy? Ninguna. Todos dicen, venís de azul siempre, pero no, me gusta el azul nomás.